Este sábado, 3 puntos de oro en disputa. Boston River, tras un empate, sigue liderando la tabla de clausura. Peñarol no pudo cortar distancias en la anual y necesita sumar para no alejarse. Boston River, Peñarol. Somos Tenfield y te llevamos todo el fútbol. Vivilo en BTV y BTV+. Presenta Coca-Cola.